Esto es un flash informativo Noticias de última hora Esto es el flash informativo de realidad noticias Una granada de fragmentación tipo americana causó la movilización de elementos del ejército mexicano, Procuraduría General de la República, Policía Estatal, Bomberos y Protección Civil sobre la avenida Símbolos Patios en el local de compraventa de autos usados. Fue alrededor de las 10 de la mañana de este jueves que la Policía Estatal recibió el reporte de que sujetos desconocidos habían aventado un artefacto a un vehículo estacionado en un lote donde se comercializan vehículos. De acuerdo a los propietarios, en ocasiones anteriores ya habían presentado amenazas de muerte con el objetivo de pagar piso de su establecimiento a una banda de crimen organizado. Al no considerar como serias las amenazas, no accedieron a la extorsión, lo que ocasionó que este jueves impactaran la granada contra el vehículo Volvo con placas de circulación de la Ciudad de México, mismas que no se activó debido a que la horquilla se rompió al momento de que fue arrojada. Para desactivar el artefacto, indicó Jaciel Vázquez, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, que se solicitó el apoyo de las fuerzas federales, quienes determinarían el tipo de artefacto. En tanto, los elementos de bomberos, Cruz Roja y demás corporaciones acordonaron 30 metros a la redonda del establecimiento, desalojaron a las familias que viven cerca de la zona y montaron un operativo especial para agilizar el tráfico sobre carretera que solo tenía habilitado un carril. El ejército arribó 30 minutos después para iniciar con las labores de revisión del vehículo y la zona. Un efectivo de la milicia con traje especial revisó la zona para posteriormente abrir el vehículo donde se encontraba el artefacto. Una vez asegurada, fue puesta a disposición del ejército, quien hará su desactivación de acuerdo a los protocolos que se siguen en estos casos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba aquí en la calle, ¿no? La chaveta, el percutor estaba en el interior, como les dice, la granada en el interior de la camioneta. ¿Se detectaron disparos? No, perdón. Disparos de armado. Es una granada M26A2, compuesto B, Note 2, de fabricación extranjera, americana. Es de carga de 4 segundos, no se activó en los 4 segundos. Llegó el experto y compañero de armas, el señor Fernando Villanueva Sánchez, digo, Rafael Sánchez Cabrera, MG, a desactivar este explosivo. ¿Características de la...? De la lada, para comentar. De la lada, para comentar. De la lada, para comentar.